Un grupo de estudiantes en Indonesia protesta afuera de la oficina del gobernador de Sumatra Occidental por la crisis de bruma que ha arrasado el país. Cientos de estudiantes se enfrentaron con la policía cuando exigieron que el gobernador tome medidas para combatir la neblina. Los estudiantes instaron al gobierno indonesio a tratar más seriamente los incendios forestales porque a menudo ocurren y han causado víctimas. Los manifestantes de la rebelión de la extinción participaron en una marcha fúnebre para la Semana de la Moda de Londres. El grupo activista está llamando la acción para combatir la crisis climática y se centró en la moda rápida cuando el evento llegó a su fin. Los manifestantes organizaron una dramática procesión con dos ataúdes y se detuvieron frente al minorista de moda rápida H&M para los discursos de la activista y emprendedora social Safia Minney. La tormenta tropical Imelda amenaza con arrojar hasta 18 pulgadas de lluvia en partes del suroeste de Texas y el suroeste de Louisiana en los próximos días. Un funcionario del Distrito de Control de Inundaciones del condado de Harrison, Houston, dijo que la principal amenaza seguía siendo la posibilidad de fuertes lluvias e inundaciones. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dijo que Imelda fue la primera tormenta nombrada en impactar el área de Houston desde el huracán Harvey. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.